¡Hola! ¿Cómo están Fenixitos? Espero que muy bien, porque en el día de hoy vamos a ver algunas cosas que encontré en el capítulo 18 de las perrerías de Mike. Pero bueno, este capítulo fue muy épico porque apareció Pikachu Mike, pero también aparecieron unas imágenes de Roberta y Triolino, lo cual nos deja pensando si puede ser que vuelvan a aparecer más adelante en las perrerías. Y bueno, por si no lo notaste, vamos a ver en qué minuto aparecieron las imágenes de Triolino y Roberta, para que lo vean ustedes mismos. La bola, luna de sangre esta noche, ok, esperen, esperen, estoy notando algo muy extraño aquí en la animación, ¿qué nasos son Triolino y Roberta? No lo sé, pero bueno, aparte de esto, Mike Exe habló de una segunda dimensión, la cual fue conquistada por Karma, y bueno, vamos a ver cuál es esta dimensión, que puede ser que sea de Pikachu Mike. Existen tres dimensiones conectadas, la uno, la dos y la tercera, aunque normalmente las llamamos one, two y third. ¿Y en cuál estamos nosotros? Estamos en la dimensión uno. What? Entonces, ¿qué le pasó a la dimensión tres? ¿Qué pedo? Y bueno, también en este capítulo nos mostraron a Pikachu Mike, y bueno, ya la mayoría del fandom me dijeron que no iba a aparecer, pero terminó apareciendo en estos últimos episodios de la temporada 2. Y bueno, vamos a verlo, aunque muchos de ustedes ya lo vieron. ¿Qué estáis haciendo aquí? Y este es... ¿Qué? 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 Pero esperen que... Y bueno, díganme qué piensan, déjenmelo saber en los comentarios, y dejen sermoso el quesito, y bueno, díganme si ya lo habían notado esto, aunque yo creo que sí, pero... Les agradezco por llegar hasta aquí, y bueno, no se olviden de suscribirse al canal, pero que muy pronto lleguemos a los 40.000 fénixitos, ya estamos a punto de llegar casi a nada, y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.